La Pensión Pumar es un establecimiento de gestión familiar situado en el centro, a solo 5 minutos a pie de la Catedral de Santiago de Compostela. Ofrece habitaciones con calefacción, televisión y baño privado o compartido. Las habitaciones de la Pensión Pumar tienen suelo de baldosa o de madera. Además, dan al exterior y ofrecen vistas al jardín o la calle principal. El restaurante y bar Pumar cuenta con conexión wifi gratuita y sirve un desayuno por las mañanas. Asimismo, los huéspedes podrán disfrutar de platos sencillos y caseros, acompañados por una selección de vinos que incluye variedades gallegas. La Pensión Pumar cuenta con servicio de lavandería y una zona para dejar las bicicletas. También ofrece aparcamiento privado limitado, disponible bajo petición. La Pensión Cosa de una ubicación céntrica, lo que permite a los huéspedes explorar el casco antiguo a pie. Las estaciones de tren y de autobús se encuentran a unos 15 minutos a pie del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.